Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Alon Comics Y hoy, no, hoy, ayer me banearon la cuenta Y hoy la puedo reactivar Me la banearon ayer y hoy, que es el día que están viendo aquí Me la reactivan otra vez Y bueno A ver, a ver si A ver si me A ver si me entendéis Que no puedo jugar Roblox Hasta dentro de 6 Es que actualmente aquí son Son las 10 Y bueno, ¿qué pasa que son las 6? Pues que dentro de 6 horas No puedo jugar Roblox Bueno Hasta aquí me reporte Joaquín Chao